Lo primero que quiero hacer, doña Angie, es manifestar que estamos al tanto de las mejoras del personal que usted ha hecho dentro de la Defensoría de los Habitantes. Realizar concursos internos, los concursos externos, para buscar atraer el mejor talento humano a la Defensoría, es algo que tiene que ser no solo una Defensoría, sino en cualquier institución pública o privada. Realizando entrevistas, exámenes, y eso muestra de que se tiene una visión de querer mejorar la institución. Pero sin embargo, señora Defensora, yo quiero que usted nos explique por qué en estos otros procesos que sí se dio, todos estos procesos que le mencionaba de entrevistas, exámenes, con el puesto que ocupa ahora la exdefensora adjunta, Tatiana Mora, que a usted le llaman Defensora Especial, no se le hizo entrevista ni examen para dicho puesto, pese a que existía varios candidatos que querían concursar para este puesto. Esto me suena, señora Defensora, a que la exdefensora adjunta, doña Tatiana Mora, fue nombrada a dedo. Y creo que ya usted tiene su conocimiento, que desde hace dos semanas le mandé un oficio donde le solicito, muy respetuosamente, que me haga llegar el expediente completo de ese proceso, donde se le dio a dedo, posible, se le dio a la señora Tatiana Mora el puesto que hoy está ocupando, Defensora Especial, porque es interesante para nuestra fracción y creo que para todos los diputados lograr esclarecer si realmente hubo algún proceso irregular en esta adjudicación de un espacio a la funcionaria. En una segunda instancia, señora Defensora, antes el diputado don Daniel Vargas hacía referencia a lo mismo y otra vez tiene usted otra consulta que le envié hace dos semanas, solicitándole que nos detalle los viajes que usted ha realizado fuera del país durante el tiempo que ha estado al frente de la Defensoría de los Habitantes, que nos detalle cuántos han sido, quiénes los han pagado, cuáles han sido los beneficios, por qué no están colgados estos informes en la página de la Defensoría de los Habitantes. ¿Sabe usted que, por ejemplo, aquí cuando un diputado o un asesor hace algún viaje al exterior tenemos que rendir todo un informe y esa información pública que está colgada? Yo quiero saber por qué esto no está colgado en la página de la Defensoría de los Habitantes. Gracias. Porque es de interés de este diputado saber en qué le suma al país las salidas que usted realiza, que hasta donde tengo entendido son más de 15 en el tiempo que lleva. Porque también me interesa mucho saber qué le suma a Costa Rica su viaje a Zambia, en el continente africano, en qué le ayuda a nuestra gente en Limón, en qué le ayuda a nuestra gente en los hospitales, en qué le ayuda a la institucionalidad este tipo de viajes a este tipo de naciones. Y aprovecho esto al mismo tiempo para introducir mi siguiente consulta, que en febrero de este año, usted pidió cuentas a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social por la saturación de los servicios de emergencia en varios hospitales. Yo creo que usted lo ha comprobado cuando uno va a cualquier clínica, cualquier advice, cualquier hospital. Caramba, cómo duele ver adultos mayores que llevan hasta cinco días en emergencias o algún problema de salud, esperando que se desocupa alguna cama para que los atiendan. Eso realmente es preocupante. Pero me preocupa, señora defensora, que en este informe que usted nos hace llegar, usted señala que los servicios de salud y tratamientos hormonales para la población LGTBIQ tienen deficiencias en el acceso a continuidad y disponibilidad de micamentos. Y usted hace una recomendación que es esta, y le cito textualmente, hace una atención respetuosa, que se le dé una atención respetuosa, diferenciada y particular que le asegure los tratamientos a esta población. ¿Cómo le explico yo, doña Angie, cuando usted dice que hay que darle tratamientos diferenciados y particulares a esta población, a doña Lorena, una señora de Atenas, que estuvo seis días con la rodilla quebrada en emergencias del Hospital de la Juela, esperandieran? ¿Cómo le explico yo a ella? Hay que caerle prioridad a una persona que hace un tratamiento hormonal mientras esta adulta mayor está dolida por la falta de atención. Eso es lo que a nosotros nos interesa poder conocer por qué hay una discrepancia en la atención de para unos prioridad y para otros, pues no tanta la prioridad como debería ser. Parece que los mandos medios de la Defensoría siguen impulsando, doña Angie, aquello que tanto nosotros criticamos y que también lo hizo en algún momento doña Catarina intentar erradicar esta agenda dentro de la Defensoría. Señora Defensora, usted se presentó como una mujer provida, lo recuerdo en las entrevistas que se habían hecho, pero en su informe considera usted que la Caja Costa Ricense del Seguro Social debe seguir consolidando la divulgación y capacitación sobre el procedimiento mal llamado aborto terapéutico. ¿Podría usted por favor informar qué ha hecho desde que usted asumió el cargo para proteger la vida de los no nacidos? Y es que al revisar también el informe del año 2023-2024, el que estamos en discusión, me llama la atención algo que plantea en cuanto al tema de la seguridad ciudadana, que para nadie es un secreto que hoy los ladrones y los delincuentes están afuera mientras la gente buena está encerrada en sus casas. Y señor Defensor, usted señala en su informe que el aumento de las penas privativas de libertad no va a incentivar la Comisión de los Delitos, que debe más bien implementarse medidas alternativas a la pena privativa de libertad para disminuir así el ingreso de personas a los establecimientos carcelarios con el fin de reducir el hacinamiento y la sobrepoblación. Pero otra vez, ¿cómo le explico yo, cómo le explicamos nosotros a las familias que han perdido un ser querido en manos de los sicarios o de parejas que buscan más bien callarles y dejarlos en la calle cuando muchos de estos hombres o estas mujeres más bien andan en la calle con tubilleras o con otras medidas mientras otros salen a seguir cometiendo delitos? Eso es lo que necesitamos buscar la manera, doña Angie, de explicarle al costarricense y yo intentar compatibilizar este informe que usted nos da, donde usted nos dice eso, que cometerlos a la cárcel y bueno, que sigan delinquiendo, pero esta vez con un aparato electrónico en la tubillera. Señora Defensor, acerca del tema que le fue planteado hace un año sobre el tema de las plazas de dirección y el uso eficiente de los recursos que se destinan para el funcionamiento de la institución. Sé que se ha hecho, sé que la Defensoría, perdón, tiene muchas direcciones. En algún momento hacíamos un comparativo contra la Defensoría, contra la Contraloría, que tiene la Defensoría más direcciones que la propia Contraloría, que tiene muchísimos más funcionarios. Y bien jugosos los salarios, por cierto, de los funcionarios que están en la, de ciertos funcionarios que están en la Defensoría. Pero viene la pregunta que qué se ha hecho o si se ha hecho algo en el tema de estas direcciones o si más bien se han creado más, porque es importante explicarle al costarricense cómo una institución que tiene menos personal tiene tantas direcciones en comparación con una Contraloría, por ejemplo, que tiene muchísimo más personal y menos direcciones. Es importante para mí conocer cuál es el salario promedio de los funcionarios que ostentan estos cargos.